Para que tuvo respaldo de su militancia, el presidenciable fue recibido con silbidos, cáscaras de fruta y agua de pescado por vendedoras y otras personas. Pese a rechazo, el candidato aseguró que este incidente era mínimo y se declaró ganador de las elecciones del 18 de octubre. Es absolutamente normal, con tanta gente aclamando a su candidato, es normal que haya reacciones así, pero es la minoría, eso también debe quedar claro. Bueno, nosotros tenemos la fe en que los bolivianos esta vez no nos vamos a equivocar al momento de votar, no se puede jugar con el destino del país. ¿Se garantiza ganar en primera vuelta? Por supuesto que sí, mire la gente.